Nuestra convicción es que el comercio, la industria, el aire libre no son los que traen el contagio. El contagio viene por los desajustes sociales, por no cuidar las cosas a nivel social. Esto que hacemos nosotros, estamos con barbijo, estamos con distancia. Eso en los cumpleaños, ahí vienen todos estos. Lo que acelera esto, además de la alta contagiosidad del virus. Pero tenemos que propender a cuidar el trabajo de la gente, a que la gente pueda dar trabajo. Es la única manera de salir adelante. Básicamente lo que estamos haciendo es una interpretación de todas las normativas a nivel nacional y provincial se están dictando y adaptándolas a nuestra realidad. La realidad de San Isidro no es la realidad de todo el conurbano bonaerense. Si bien hay realidades distintas en provincias y dentro de la provincia de Buenos Aires también, en el conurbano, en la zona de Lamba, que es tan conocida ahora, también hay dicotomías. La cantidad de hospitales, la baja densidad que tiene nuestro distrito, amerita que interpretemos de manera más amplia las cuestiones que se permiten a nivel provincial. Hay muchas medidas. Todas las medidas de bioseguridad están dadas según la actividad. Es distinto un comercio esencial que un exceptuado. Los esenciales tienen protocolos que están dictados a nivel nacional y provincial. Los exceptuados son protocolos que ha aprobado la provincia y que nosotros fuimos presentando en tiempo y forma. De a poco se va activando, sí, la gente ya se empieza a animar a salir a la calle. Hay conciencia, hay cuidado. La verdad que en líneas generales sí, salvo algún caso particular. Bien, lo pudimos manejar bien, con protocolo. El municipio enseguida nos avisó cuál era el protocolo a cumplir y cumpliendo con el protocolo se puede trabajar bien. Trabajamos más tranquilos, de a poquito, pero siempre con la posibilidad de poder trabajar. Empezamos online, bueno, siempre con el protocolo, abriendo las puertas de a poquito. Y bueno, y así de a poquito, tranquilo, pero bien, encaminándonos. Y siempre nos dieron vía libre, o sea, al principio pasaban los inspectores top, pero nos advertían cómo de la manera de trabajar de esto nuevo. Y siempre nos fueron llevando, nos fueron llevando y nos dejó laburar siempre. Por suerte, la verdad, súper agradecidos, sí, sí. El municipio desde un principio nos acompañó y nos permitió, dentro de las posibilidades de la pandemia, trabajar. Y como representantes de la Cámara de Comercio, de los comerciantes de la zona, estamos agradecidos porque demostramos que podemos trabajar y cuidarnos al mismo tiempo. Bien, estuvimos cerrados un tiempo hasta que empezamos a implementar el delivery. Y bueno, y ahora apostando al Takeaway Plus, para que, bueno, puedan comer algo acá en la puerta, tomar un café. Y la verdad que bien. Nosotros seguimos acá como siempre, haciendo fuerza para ir adelante. Gracias al municipio podemos levantar la cartina y trabajar. Está bueno que podamos trabajar, obviamente, y obviamente tomando recaudos, algún acrílico, alcohol y todas esas cosas. Así que, bueno, por suerte bien, bien. Insistimos, tiene que haber trabajo, tiene que haber unidades económicas que den trabajo, de modo tal de no hacer pesar más a una economía que de todos los gobiernos venía de manera decadente. Entonces, si la paramos, es mucho peor. Así que, bueno, estamos en un buen camino. San Isidro, ustedes lo ven, cuidando todas las medidas que hay que cuidar, San Isidro está funcionando a más de un 70% de su actividad.